Bienvenidas a la clase de comunicación. Hoy les voy a presentar un texto corto. Y el título es... Delia ama a Pipo. Pipo es un perro. A Pipo le duele la espalda y Delia lo mima. Le da la sopa y le pone una pomada. Pipo lame los dedos de los pies de Delia y le pide más sopa. Delia ama a Pipo. Vamos a recordar unas estrategias para comprender mejor este texto. Lea el texto completo por primera vez. Así tendrás una idea general sobre los personajes y acciones. Si hubiera una palabra que no entiendes, busca su significado. Recuerda hacer una pausa de tres segundos al final de la oración. Cuenta con tus dedos. Uno, dos, tres. Cambia la entonación cuando veas los signos de exclamación. Como una sorpresa. Lea el texto por segunda vez. Observa con atención cada oración. Y haz las preguntas ¿Quién y qué hace? Recuerda los datos de cada oración. Ahora es su turno de leer. Vamos a hacerlo juntas. Delia ama a Pipo. Pipo es un perro. A Pipo le duele la espalda y Delia lo mima. Le da la sopa y le pone una pomada. Pipo lame los dedos de los pies de Delia y le pide más sopa. Delia ama a Pipo. Esta es tu tarea. Lee el texto y graba un video con esta lectura. Luego lo subes a Skulloy. Es importante que comprendas bien el texto que has leído porque lo vamos a utilizar en una actividad de comprensión lectora en el Zoom. Chau, lo vas a hacer muy bien.